Hola, muy buenas. Quería simplemente enseñaros una técnica para poder hacer vuestros propios blogs de manera muy sencilla y bueno, voy a hacerlo así rápidamente a ver si nos sale y tal. Simplemente esta técnica es muy sencilla, ¿sabes? Es mejor que WordPress y todas estas plataformas en mi opinión porque simplemente para hacer un blog no necesitas ningún conocimiento. Bueno, simplemente pasar este tipo de... bueno, entender todos estos procesos del principio de cómo hacerlo y luego ya la manera de updatear, de actualizar tu blog es a través de documentos de texto. Solo coges y cuelgas el documento de texto al servidor y el propio servidor ya reconoce que es una nueva entrada del blog y bueno, ya lo vais a ver ahora todo muy bien. A ver, acabo de hacer el tutorial en inglés también, voy a decidir hacerlo ahora en castellano. Vamos a ver, lo que necesitamos es una cuenta en GitHub que es como una especie de... es una especie de red social para programadores, pero bueno, también cualquiera puede utilizarlo y tal. No os veáis ahí un poco intimidados por lo que es la interfaz de todo el GitHub. Simplemente lo queréis utilizar para esto, para la página web. Vale, necesitáis saber de GitHub, tenéis que crear una cuenta en GitHub. No voy a explicar en este vídeo cómo se crea una cuenta, eso es bastante sencillo. Si tenéis una cuenta ya de Google y tal, lo podéis linkear a eso y es muy sencillo, tardas uno o dos minutos. Es github.com. Luego, lo que quería enseñaros también, y esto tenéis que mirarlo también por vuestra cuenta, es el Markdown, sintaxis. Es una sintaxis de escritura. Markdown es muy importante porque es una sintaxis de escritura que yo creo que tiene mucho potencial en el futuro. Como podéis ver, simplemente se puede escribir, o sea, escribes en texto plano cualquier documento como este, por ejemplo, lo puedes abrir en el notepad. Puedes escribir .md al final para que reconozca, cualquier programa que reconozca el Markdown lo reconoce así. Es en el futuro, esto se va a utilizar segurísimo, sabes, y es simplemente una manera de escribir en texto plano que a ti visualmente lo puedes reconocer, sabes, puede quedar un poco más bonito. Y luego, procesadores de texto de Markdown pueden crear desde páginas web con ello hasta documentos de Word y simplemente la información viene en un formato unificado. O sea, puedes abrirlo en documento de texto y tal, bueno, puede que suene a chino todo lo que estoy hablando. Lo que quiero que veáis, por ejemplo, aquí en esta página son un poco las reglas de este lenguaje unificado. Simplemente escribes ahí, pues, una almohadilla de estas y te sale como un encabezado de nivel 1. Si pones 2, encabezado de nivel 2, tatatá, luego, no sé, si los parágrafos, los párrafos, que no me sale bien en el castellano a veces con el inglés. Entonces, simplemente tienes que escribir así un párrafo y luego darle a espacio, espacio, dos espacios y un salto de carro. Bueno, esto lo vais viendo vosotros aquí y tal, y es algo que, bueno, que llevará un poco de tiempo, pero es básico esto. Por ejemplo, si queréis escribir en cursiva, simplemente ponéis la palabra entre asteriscos, entre un asterisco. Si queréis escribir en negrita, entre dos asteriscos, voy a enseñar aquí. Vale, que se me enrollo hablando. Aquí hay un editor de Markdown online. Vamos a ver. Pues, por ejemplo, aquí este texto tiene un poco de formato Markdown y mira cómo lo interpreta. A la izquierda es como lo escribí aquí y es totalmente lo mismo. A la derecha, pues, identifica los links, por ejemplo. Por ejemplo, voy a escribir otro link, un link a DuckDuckGo. Lo pones entre corchetes y luego pones el link, así con HTTPS me parece que es, barra, barra, DuckDuckGo.com. Y aquí no estás viendo la URL, pero la URL queda aquí como si fuera como en el HTML y te llevaba a DuckDuckGo. Puedes hacer muchísimas más cosas. Puedes hacer eso. Listados, ordenados, como primero, segundo. Mira, aquí ya te viene. Bueno, segundo elemento, tercer elemento, la, la, la. Bueno, echar un vistazo a lo que es el Markdown es una pasada. Vale, pues vamos a lo que es el Jekyll. Es una especie de lenguaje de programación. Bueno, es un programa que no lo vais a ver, pero... No vais a ver el funcionamiento, pero simplemente crea páginas web a través de texto plano. Vamos a ver, por ejemplo, la página web, aquí Jekyll. Y podéis ver lo que es, pero nosotros vamos a utilizar una técnica que lo hace directamente en GitHub. Y no vais a tener que entender cómo utilizar lo que es el lenguaje de programación en sí. Sí, eso os podéis meter si vais un poco más al terreno de expertos y tal. Aquí está. Bueno. ¿Qué más? Ah, sí, Jekyll. Pues aquí tenemos unas plantillas de páginas web. Vamos a verlas. Vamos a echarles un vistazo y ya están hechas. Tienen sus propios derechos de autor, normalmente son open source. Así que podéis coger cualquiera de estas y hacer vuestra propia página web. Por ejemplo, vamos a entrar en una y a ver si me entendéis lo que os digo. Aquí podéis ver, entrar en lo que es la demostración. Pues esto es una página web que puedes crear muy sencillo. Simplemente se actualiza con documentos de texto. Con el formato este que os dije. Aquí ahora mismo, pues lo que parece, es que tiene dos documentos de texto esta página web solo. Y uno de ellos es así. Mira, de un documento de texto consiga hacer esto. Es una pasada, la verdad. Es muy sencillo de hacer. Y simplemente siguiendo las reglas del Markdown, ¿sabes? La GitHub va a interpretar todo esto y te va a crear una página web. Así que vamos a hacerlo. ¿Qué hay que hacer primero? Bueno, pues vamos a ir a la página esta de JekyllThemes, que tenemos aquí unos cuantos. Y vamos a bajarnos, por ejemplo, uno que yo ya controlo, más o menos. Aunque todos tienen la misma metodología, más o menos. Aunque si tenéis algún problema, lo mejor es, lógicamente, mirar la documentación específica de cada plantilla. Pero son todos bastante parecidos. Llegan todos la misma dinámica. Este a mí me gusta bastante. Es bastante sencillo y bastante customizable. Bastante personalizable. Aquí tenéis. Es bastante minimalista. Esta es página web. Que es como ahora un poco funcionan las interfaces web. Simplemente, pues, ir a lo que es el tema, ¿sabes? A la información. Fácil de acceder. Con un poco de formato, lógicamente. Aquí se ve. ¿Sabes? Con links, tal. Puedes poner las imágenes. Entonces, vale, pues, por ejemplo, ahora mismo esta página web tiene como varias entradas de texto. Y la reconoce así. La reconoce y que le genera una página web a partir de ello. Vamos a crear entonces la nuestra. Vamos a lo que es el theme. Y vamos a su repositorio de GitHub, que es como una especie de carpeta que se crea en esta página web. Esto es lo que... Esto es la suya. El developer, el programador que creó esta plantilla. Esta es su carpeta. Tú lo que tienes que hacer es copiarla. Se copia en fork. Copias una para ti. Fork es crear una copia exacta de la carpeta esta. Y luego la puedes modificar tú como quieras. ¿Sabes? Que es lo que queremos hacer. Vale, pues ahora ya la tengo en mi cuenta. Aquí está BinaryS y es mi cuenta. Jekyll, ta, ta, ta. Es lo mismo. Toda esta es la estructura de documentos. No os preocupéis por ello. Lo más importante es el archivo este de config. Y luego, hombre, todo es importante al final. Cuanto más vayáis profundizando en cómo personalizar vuestras páginas, pues más vais viendo cómo podéis alterar estas cosas. Posts. Esto es una carpeta que es muy importante. Es aquí donde pones las entradas de tu blog. Aquí puedes entrar. Y aquí ves entradas de blog. Bueno. Voy a generar la página web primero. Voy a generar la página web primero. Lo que hay que hacer es, entras en tu repositorio, en el que ya has creado. Y tenéis que fijaros aquí en que sea vuestro repositorio. En mi caso, BinaryS y Jekyll Text Team. Y entráis en Settings, en Configuración. Y vais para abajo. Aquí donde pone GitHub Pages. Source. Aquí le da esa Master. Y le da esa Save. Entonces, esto es lo que le dice básicamente al servidor. Es que identifique esta carpeta como una página web. Y que me la muestre como una página web. Es que en vez de... Que si entras a través de un enlace, en vez de mostrarte las carpetas esas que vimos antes, que es el esqueleto de la página web, que simplemente te muestre la página web en sí. Como una HTML. Es lo que queremos tener. Pues aquí entramos en este link. Nos ha generado este link. Aquí tenéis. BinaryS y Jekyll. Github.io Barra Tata Jekyll Text Team. Esto lo podemos cambiar. Incluso podemos hacerlo más corto. Os voy a enseñar luego. Y aquí veis. Bueno, hemos entrado en ello. Y ya tenemos un... Un blog. Un blog con dos entradas. Es el blog genérico. Es como viene al principio. Y lo vamos a personalizar. Vamos a ver. A ver. Nos veo los locos con mis ventanitas. Vamos a entrar a lo que es el esqueleto. Esto solo vemos nosotros. Cuando entras en tu página web y tal. Cuando entras en tu GitHub. Vamos a entrar como si fuera de nada. Cuando entras en tu GitHub. Tienes aquí tus repositorios. Aquí arriba a la izquierda. Y... Entramos en ello. Esto es simplemente para ti. Para el que crea... El programador, digamos. El que... Tiene acceso a ello. Y tenemos acceso a todos estos archivos. No os rompáis la cabeza, como os dije. Vamos a ver que es el config.yml. Podemos actualizarlo desde el navegador directamente. Es la manera más... Así a priori sencilla. O luego puedes generar tus documentos en... Los puedes generar en el propio Windows. De manera local y luego subirlos. A ver. Vamos a ver. Aquí tenéis. Entramos entonces. Aquí. Y vamos a actualizarlo directamente desde la herramienta web. Esto es simplemente... La configuración de la página web. Aquí podemos poner, por ejemplo... El nombre. Freddyventura. En nuestro email. CreativeFreddyventura.gmail.com Vamos a poner el título. El título de la página. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner... Uno... Maravilloso... Blog. Blog maravilloso. En un castellano más correcto. Menos inglés. Un blog maravilloso. Y aquí podemos poner... Que se yo. Aquí tenemos... De todo. Vale. Lo vamos a guardar. Para guardar... Le damos aquí a... Commit Changes. Esta página web quizás es un poco compleja para entender de primeras. Porque, bueno... Ha sido creada... De una manera rápida voy a explicarlo. Ha sido creada para programadores. Para trabajar de manera colaborativa entre ellos. Entonces, tiene un sistema que es como para cambiar cosas sin alterar el proceso de lo que es el proyecto en general. Y... Entonces, bueno... Eso puede parecer un poco complejo a priori. No es como... Que si... O Google Drive o algo así. Porque tiene otra finalidad de primeras. Tenemos que... Bueno... Tenemos que seguir con ello y tal. No rompáis la cabeza a lo mismo, ¿sabes? Simplemente para que entendáis un poco el porqué de ello. Vale. Pues cambié esto. Que es la configuración del... Del blog. Un poco. Le cambié el título. Ahora... Vamos a... Hacer una nueva entrada en el blog. Para ello vamos a... A la carpeta de posts. Y vamos a crear uno nuevo. A ver... Voy a... Voy a reducir un poco mi careto. Aquí no sé cómo se hace la verdad. Eh... Bueno... Me da igual. A ver... Simplemente enseñaros un... Un post. Por ejemplo, cómo son. Esto es un post. Básicamente. Este es el archivo de texto. Es simplemente un archivo de texto siguiendo una... Una sintaxis de tipo Markdown. Y... Y aquí tenéis, ¿sabes? Es tan sencillo como esto. Esto... Es... Se traduce en... A ver si os enseño. Esto lo traduce luego... Lo genera... El motor de GitHub. Se acaba generando en esto. En una entrada de blog. De esta manera. O sea que básicamente... Esto... Es igual a esto. Básicamente lo que tienes que hacer entonces... Es crear entradas de esta manera. Crear nuevos documentos de texto. Y crear nuevas entradas. Siguiendo un poco esta metodología. Lo del título y tal. Esto es otra cuestión que no expliqué. Pero bueno. Que sí. Independientemente de cada... De cada plantilla. De cada plantilla. A ver. De Jekyll. Entonces... Es sencillo. ¿Sabes? Puedes crear ahí. Puedes cambiar tu blog. Puedes updatear tu blog. En cualquier momento. Desde cualquier dispositivo. ¿Sabes? Con que tengas acceso a un navegador. Y eso es lo que quieres. ¿Sabes? No quieres romperte la cabeza con... Con historias de... De... De programas. Y historias que son un poco otras herramientas. A ver. Pues vamos a hacer nuestro propio tal. A ver. No sé cómo copiar esto. Pero bueno. Voy a copiarlo. Así. ¿Cómo se llama? No sé. Quería decir. La comparación con... Con WordPress. Eso. WordPress. Si quieres crear una página web. Está muy bien y tal. Pero tienes que instalar muchas cosas. Y... Bueno. Parece sencillo. Hay la interfaz. Pero... Luego. Es mucho más complicado en sí. ¿Sabes? La sencillez. A veces. Se hace compleja. A ver. Creenify. Aquí. Es... Al principio es complicado de entender. Pero luego es mucho más sencillo de... De... Actualizar. Y es lo que quieres. ¿Sabes? Para cada entrada de texto. Si tienes un blog de lo que sea. ¿Sabes? Puedes tardar... 20 minutos en hacer una entrada de texto. Porque... En esta vida. Hombre. Si tienes la suerte de poder vivir del blog. Pues enhorabuena. Pero... Lo más probable es que luego te vas a ir a trabajar. Y tal. Entonces. La... Complicación de entender esto un poco al principio. Te va a llevar a... O sea. Hacer las cosas mucho más rápido. Al final. Vale. Entonces. Creamos un nuevo post. ¿Cómo lo creamos? Pues... Mmm... Simplemente creando un nuevo documento de texto. Seguimos esta... Sintaxis. Tienes que poner primero la fecha. Aquí de esta manera. Por ejemplo. 2020. Si este es el mes. Y este es el día. Por un ejemplo. Y luego... Primera entrada. Entrada. Ok. Vale. Ahora vamos a copiar un poco... Cómo es la sintaxis de... De una entrada. Pues vamos a poner aquí... Primera entrada del blog. Primera entrada de un seopost. Cómo se llame. Bueno. Tags. Entrada. No sé si se paran por comas. Blog. Eso todo lo miráis conforme sea... El... La plantilla. Tienen ahí su propia guía. Te lo pone ahí luego. Vale. Entonces. Hola. Hola. Esto es una nueva entrada del blog. Esto es un título. Uno. Hola. 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 Voy a hacer una lista. Champiñones. No tengo la ñ. Fresas. Y tomates. Vale. Esto es cómo se pone una lista. Esto es todo formato de texto. Como veis. Soy yo el que le doy el formato. Básicamente. Luego podéis hacer otra lista. Como esto. Aquí podéis poner como... Qué sé yo. Setas. Ajo. Y luego. ¿Qué más? Bueno. Esto está en negrita. Esto. Cursiva. Esto es link a Google. Esto me parece que era así. Entre corchetes. El link. Lo que es el texto del link. Y luego entre... Entre paréntesis. Lo que es el link en sí. Y solo... Solo se va a ver lo que es el texto del link. Muchas más cosas del Markdown Language. Lo podéis mirar. Como os lo dije. Esto simplemente es de demostración. Vamos a guardar esta entrada. Se pueden poner imágenes y todo. Tampoco... Bueno. Os voy a explicar todo. Ya os dije. Simplemente... Entrar aquí. Vamos a ver si ya se ha generado. A ver si no hay ningún problema. Si hubiera algún problema. Porque a veces que sí hiciste algo mal. Con el tema de la sintaxis. Entráis en lo que es settings. Y mirar a ver si pone algo. Donde GitHub Pages. Aquí a veces te ponen algún mensajito. Vamos a ver si... Si nos lo... Nos lo detectó todo bien. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Os voy a contar luego una historia de cómo acortar esta URL. Vamos a ver si la cortamos porque es un poco grande. Mira. Aquí está. Primera entrada de Google. Ya está. Tan sencillo como colgar un... Un documento de texto. Mi conexión es un poco lenta. Perdona. Utilizo el 4G. Bueno. Cuando quiera cargar esto os lo voy a enseñar. Esto... Esta dirección también se puede acortar un poco. Podemos acortarla a lo que es... Vuestra URL. Lo que es el... Vuestro nickname de GitHub. Punto tal, 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 tal. Y quitar este. Entonces sería como digamos... La página web principal de vuestro GitHub. De todas maneras si queréis ser serios y tal. Lo mejor es comprarse un dominio y tal. Pero... Bueno. Mira. Aquí está. Ya está hecho. Tal. Es sencillo. Y hay incluso un link a Google. Estoy haciendo publicidad a Google. A ver si me llama por teléfono. A ofrecerme algún contrato. A ver entonces... Sí. Vale. Pues ya tenemos... Ya sabéis un poco cómo funciona esto. Hemos cambiado el título. Hemos hecho una entrada de blog. Ahora simplemente voy a dar el último truqui. Que es lo de acortar la URL. Vamos a ver. Lo que tenemos que hacer es en el nombre del repositorio. El repositorio name. Poner el mismo nombre de vuestro username. En mi caso es... Debería... Debería funcionar... Debería funcionar... Debería funcionar... Vamos a ver... Mira. Ha sido acortada la URL. Sí. Y aquí tenéis un blog. Simplemente... El nickname. Punto github.io. Ya está. Luego... Podéis mirar... Toda la documentación de lo que quiera ser tu... El tema que habéis... O sea, el tema... La plantilla que habéis utilizado... Aquí... A ver... Por ejemplo... La plantilla ya viene con... Con una propia documentación aquí. Vais mirando... Y vienen aquí más cosas. ¿Sabes? Como añadir muchas más cosas. Podéis cambiar... El... El skin. Podéis cambiar un poco la... La temática y tal. Esto lo vais mirando vosotros. ¿Sabes? Porque... No quiero que el vídeo sea... Una biblia... En vídeo. ¿Vale? Así que... Nada. Si tenéis alguna duda... Bueno, ponerlo en el... En los comentarios. Y... Y nada. Happy vlogging. Ja, ja. Hasta luego. Mmm.